Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Hoy hemos venido a supervisar el colado del puente, de la pista del puente que va a garantizar un mejor flujo vehicular para todas las familias de Santa Ana. Esta obra, como ustedes saben, es una obra muy importante, de hecho es la obra más grande de infraestructura vial que se ha desarrollado en la historia de Santa Ana. Y esta obra, pues, sin duda va a generar un cambio importante en la conectividad para todas las familias que vienen de Metapan, para las familias que van de Santa Ana hacia San Salvador o que vienen de San Salvador y van hacia diferentes sectores. La obra la iniciamos, pues, el año pasado, este, pues, consiste en un paso multinivel, un paso elevado que conecta la carretera que viene de Santa Ana hacia Metapan y la que viene de Metapan hacia el Boulevard Los 44, a través de un paso elevado que tiene 270 metros de longitud. Pero también, pues, estamos construyendo un paso deprimido, una especie de túnel, para poder garantizar un tránsito ágil para las familias, también que vienen de la calle antigua San Salvador y que va hacia la 25 Avenida Sur. Esto, pues, para poder garantizar que no tengan que pasar por el redondel, sino que lo hagan a través de pasos más ágiles, sin tener que frenar y, pues, donde normalmente, pues, se daba un alto tráfico vehicular. Además de estos pasos elevados y deprimidos, pues, también estamos avanzando en la pavimentación de 200 metros de calle, en la calle antigua San Salvador, donde estamos ampliando de dos carriles a cuatro carriles. Estamos garantizando un ancho por cada carril de 3.3 metros aproximadamente, para poder reducir, pues, el tráfico vehicular, que ese también, pues, era una de las zonas más complicadas, prácticamente, que había que intervenir para poder agilizar los flujos vehiculares, principalmente, pues, porque en esta zona se conecta todo el sector del Molino y, pues, y otras zonas importantes de todo el sector de acá de Santa Ana. Además, pues, de todas las familias que van a San Pablo Tacachico, que también, pues, están siendo beneficiadas con este proyecto. Quiero mencionar que también, pues, la Diagonal David Granadino, también, pues, ha sido beneficiada con este proyecto en una intervención de cerca de 70 metros aproximadamente. Este proyecto, además, pues, incluye cuatro bahías para buses, incluye también una pasarela peatonal, se están construyendo sistemas de drenaje para poder evitar que esta zona, que normalmente, pues, se inundaba, se reduzca ese riesgo de inundaciones en este sector y, pues, también, pues, diferentes espacios peatonales que, pues, se van a construir. Incluye también una estación de juegos recreativos para niños, trece bancas de concreto para peatones, entre otras obras que se van a hacer. Pero bien, lo importante es que vamos avanzando con este proyecto. Ya tenemos un 65% de avance de la obra. Vamos a hacer todo lo humanamente posible para que el último trimestre de este año esta obra, pues, ya esté concluida en un 100%. Si bien es cierto, pues, ya se puede ver el avance del puente que estamos construyendo y si uno va por el sector de la 25 avenida, también puede ver el túnel, el paso deprimido que estamos construyendo. El día jueves, pues, vamos a avanzar también con la colocación de una tubería nueva en conjunto con ANDA como parte, pues, de todo este proyecto que se está construyendo. Entonces, lo importante es que va avanzando la obra, va viento en popa, lo que decían antes que era un render, que no se iba a hacer, etcétera, etcétera, pues, ahora toda la familia de Santa Ana lo pueden ver que se está construyendo y que se está convirtiendo en una realidad para todos los santanecos. Vamos a avanzar, vamos a hacer todo lo posible, vamos a incrementar los trabajos para que se pueda acelerar la obra y, pues, hoy vamos a empezar también con parte de la colocación de concreto en parte de la pista del puente y esperamos que a más tardar a finales de esta semana, pues, ya tengamos pavimentada, pues, parte de la pista del puente y posteriormente nos quedemos trabajando únicamente con las dos rampas, tanto la rampa de acceso como la rampa de salida de este paso a desnivel y, pues, continuar con las obras del deprimido. Quiero agradecer también a la Asamblea Legislativa, a los diputados de la Asamblea Legislativa, porque sin ellos esta obra no hubiera sido posible. ¿Cuántas veces pedimos proyectos a la Asamblea anterior y nunca aprobaban nada? Lejos de eso, incluso le quitaban fondos al Ministerio de Obras Públicas para que se hicieran menos proyectos. A pesar de eso, pues, se hicieron una serie de obras, una serie de proyectos de inversión pública, pero fue gracias a la nueva Asamblea Legislativa que se aprobó los recursos necesarios para desarrollar proyectos como la obra de este paso a desnivel. Muchas gracias a todos. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República